Toda la información general este viernes 3 de enero la encuentra en Telepaís Central. A continuación le presentamos a nuestros titulares. Las elecciones generales se realizarán el domingo 3 de mayo y serán presentadas de manera oficial el 6 de enero junto al calendario electoral. Esta fecha se da en plazo de los 120 días que tenían los vocales para llamar a los comicios. La conformación de un bloque único de unidad propuesto por el movimiento demócrata a través de Ernesto Suárez es prematuro según un analista porque todavía no hay candidatos claros. Gustavo Pedraza, acompañante de Carlos Mesa en las próximas elecciones, ha confirmado su candidatura para las elecciones generales y ha destacado que Comunidad Ciudadana es la segunda fuerza en intención de voto detrás del MAS. La Presidente Yanine Áñez se pronuncia a favor de que el Tribunal Constitucional considere también la ampliación del mandato de la Asamblea Plurinacional. El Ministro de Obras Públicas pide denunciar estafadores que ofrecen viviendas sociales. Recuerda a la población que en estos procesos existen los intermediarios. El piloto boliviano Marco Bulacia Wilkinson participará por tercer año consecutivo en las carreras del Mundial de Rallys. En el 2020 lo hará formando parte del equipo Citroën.